Lo que me interesaba es que se quede bien. El tranquilo que es un muchacho excelente, muy importante en el grupo, y está muy contento en el club, en la ciudad, es decir que gracias a Dios podemos contar con él que es importante. No, no, ventaja no es, pero sí hay que planificar bien el tema de las cargas para no pasarse de largo y llegar de buena manera al bicero. Antes las pretemporadas lo tenías un mes y medio, más o menos, y ahora en 26 días, 23 días tienen que competir oficialmente. Pero estamos bien, ya lo hemos planificado casi toda la semana que viene, hasta el partido de Boca, y creo que vamos a llegar bien, no va a haber problema. A parte los chicos, más allá de haber tenido unas buenas vacaciones, cumplieron bien con el plan de entrenamiento, así que estamos bien. Un nombre no te podría dar, pero aparte no me gustaría, porque hay varios chicos que van a tener seguras posibilidades. Pero no tenemos apuros, lo vamos a ir metiendo dentro del plantel, dentro del equipo a subir tiempo, cuando estén dentro de un contexto que estén protegidos, que puedan desarrollarse bien, que es lo que apuntamos. No queremos hacer debutar a Norgoa y a Badalona, porque sí lo hice debutar. Queremos que sea algo realmente clarificado, concreto, y que tenga oportunidad. Intentando presionar alto, con una asociación con las bandas, la idiosincrasia un poco que maneja el club históricamente, que es jugar bien en forma ofensiva, pero, como he dicho otras veces también, con el equilibrio siempre, para que el equipo sepa, en el momento que no está bien, para que el rival está mejor, sepa defenderse correctamente. Y, de a poquito, encontrando el estilo del equipo, vos, una vez que encontrás el estilo, más allá de un buen resultado o malo, ya te da tranquilidad, de acuerdo, vas a la cancha y sabes que juega el equipo, es lo que más me preocupa. Creo que lo vamos a lograr, es un plantel que se conoce mucho, y ese a corto plazo, vas a mediano plazo, y de a poco, una vez que conformemos ese estilo y esa forma de jugar, y escuchar a los jugadores del equipo. No vayan a jugar a préstamo a algún lado, porque, digamos, cuesta tener un lugar en el equipo y ya tiene un recorrido en tercera, que a él tampoco le sirve. Para mí va a crecer más como jugador, yendo a préstamo a otro lugar, o a otro país, y crecer entre 30, 40 partidos en primera, y ver él para qué está. Y después, con respecto a la otra pregunta, la idea es trabajar con 26 y 27, que son 23, 24 jugadores, y 3, 4 arqueros. Acá, como yo conozco mucho plantel de reserva, y estamos al lado, eso va variando según las necesidades que tengamos, o de acuerdo al trabajo que hagamos. Pero, generalmente, con un plantel de 25 o 27, se trabaja de forma cómoda.